Inconveniente. En todo caso, vamos a ver, la situación actual del puerto del Musel es la realidad, la objetiva. A 145 hectáreas ganadas al mar, en las cuales solo hay una pequeña zona ocupada por dos empresas, el resto se encuentra completamente vacío, sin grúas, sin vías, sin iluminación, sin carreteras, sin pórticos, con una sola excepción, una zona que ocupa la denominada regasificadora, terminada y que no está en uso tampoco, ni siquiera conectada todavía a la red gasística. Y el puerto de Gijón tiene una deuda que asciende a 490 millones de euros, el 84% del valor de su patrimonio. Esa es la realidad objetiva que pivota ahora mismo sobre el puerto del Musel. Y es evidente que no es la mejor de las situaciones para garantizar su viabilidad financiera y su rentabilidad económica. Y de eso, evidentemente, de que hayamos llegado a ese punto, yo creo que hay responsables. De todo hay responsables. Y de que hayamos llegado a ese punto hay responsables. Ojo, yo no anticipo ahora quiénes son exclusivamente los responsables. No me parece que sea ni la ocasión, ni el momento, ni el método, ni el procedimiento para determinar quiénes son los responsables. Pero sí es verdad que esto ha sido una cadena de despropósitos. Y la gestión de este informe, del famoso informe de la OLAF, que no es ningún tío noruego que tengamos por ahí, sino que es un organismo que, si algo tiene famas precisamente de riguroso y de trabajar, en fin, bastante bien. Y la tramitación de ese informe de la OLAF también ha sido un auténtico despropósito. Hombre, algo que se ha puesto de manifiesto hoy aquí en esta interpelación es que, además, falla incluso la mínima colaboración administrativa entre administraciones que deberían de trabajar, digamos, unidas en persecución del mismo objetivo, que es el interés general del país en su conjunto. Pero, mire, hay algo que dijo la señora consejera, que había sido la prudencia lo que les había movido a no entregar aquel informe. Es verdad que ahí jugaron un papelón tanto la consejería, el gobierno de Asturias, como el propio consejo asesor, el consejo consultivo. Jugaron un papelón tremendo. Porque, cuando usted ha dicho que era la actuación de los dos ministerios de España, uno había actuado con prudencia y el otro había actuado sin esa prudencia, el que actuó con prudencia, que fue el ministerio de Fomento, parece ser, había encargado un informe a la Abogacía del Estado que no ponía objeción jurídica ninguna a la entrega de ese documento. De hecho, esa fue la razón de que lo recibiese el gobierno de Asturias. Así que, cuando aquí se trató una interpelación, ya existía ese informe de la Abogacía del Estado que despejaba cualquier duda jurídica. Las dudas jurídicas las introdujo después, a posteriori, el consejo consultivo, haciendo un informe, en ese caso, yo creo que absolutamente erróneo desde el punto de vista jurídico y, digamos, a la medida de lo que en aquel momento necesitaba el gobierno de Asturias, que era continuar con la opacidad. Y la opacidad no es buena, si lo que se quieren es, digamos, dar explicaciones y despejar dudas. No es buena la opacidad. Por lo tanto, nosotros, cualquier medida que vaya en la línea de aumentar la transparencia, de aumentar la rendición de cuentas, de dar explicaciones de cómo se ha llegado a esta situación final en el puerto del Musel, que vaya por delante, que nos parece una magnífica instalación llena de potencialidades básicas para el futuro económico de esta región, algo más del 10% del PIB asturiano pivota en torno al puerto del Musel. Por lo tanto, hay cosas con las que no deberíamos de jugar y deberíamos de tener muy claro que garantizar la viabilidad financiera y la competitividad de esa infraestructura. Es básico para el futuro de Asturias. Nosotros siempre lo vamos a poner por delante. Y, desde luego, hemos registrado en el Congreso varias preguntas al Ministerio de Hacienda, porque yo creo que, además de solicitar ese documento de la Comisión Europea, con esos seis puntos en los que se basa, y tener la información de cuáles son las razones de que se solicite esa devolución de ayudas, lo que nos preocupa, y por eso se lo hemos, ya digo, interpelado al Ministerio de Hacienda, es saber si eso va a cargarse sobre las espaldas del puerto del Musel en el caso de que se produzca la obligación definitiva de devolver esas ayudas. Esa es una preocupación que yo creo que debe despejar el Gobierno de España y que esperemos que se haga con toda prontitud. Pero lo que es el ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de exigencia de responsabilidades, yo creo que el ámbito propio es el de Asturias, y creemos que, a la altura en la que nos encontramos, independientemente de que es verdad que hay un procedimiento que no ha finalizado todavía y que veremos cómo concluye, pero tenemos datos suficientes para, en fin, extremar todos los procedimientos parlamentarios que tengamos a nuestra disposición para esa rendición de cuentas y esa exigencia de responsabilidades, porque, pase lo que pase, la realidad es que esa ha sido una gestión nefasta y a lo que ha concluido es a eso que yo explicaba antes, de un magnífico puerto en este momento sin actividad y en el que hemos invertido una cantidad ingente de recursos que hasta el momento no han producido el rendimiento necesario. Gracias.